Hola amigos de Youtube, hoy estoy con otro de mis videos, les voy a enseñar a como subir un video del Camtasia Studio 6 a Youtube, por lo cual tienen que seguir algunos pasos, bueno comencemos XD. Se van a donde tienen su Camtasia Studio 6. A import media. Eligen un video que hayan grabado con su Camtasia Studio 6, doble clic. El mio sera este, XD. Lo arrastran a la linea del tiempo acá, eligen solamente web si quieren pueden seleccionar Youtube pero yo les recomiendo, web. Se van a produce video. Como ya les dije les recomiendo, web. Aquí le ponen el nombre que mas les guste. Siguiente, finalizar, yo no lo hago porque ya lo tengo. Se van a su navegador favorito, en mi caso sera Google. Se van a Youtube. Tienen que ya tener un canal de Youtube creado para subir un video a Youtube. Aprovecho que estoy en mi canal para decirles que se suscriban y, like por favor, le dan a subir video. A seleccionar archivos para subir. Buscan su video ya producido por el Camtasia Studio 6. Le dan aquí. Mientras se carga el video pueden agregarle mas información a su video para que sea visto por la gente Youtubeera. Bueno eso fue todo suscribanse y manita arriba por favor. Vamos. Bueno eso fue todo.